Luego de gestiones realizadas en Buenos Aires, el gobernador Beder Herrera anunció que se avanzará intensamente en la generación de energía solar para la provisión de agua en la provincia. Se firmó un convenio entre el Ministerio de Planeamiento y CASANAT para proveer maquinarias a los ex empleados de piedras moras y conformar una cooperativa que permitirá mantener las fuentes de trabajo. Con motivo de conmemorarse el 8 de marzo el Día de la Mujer, se anunció la concreción de la Expo Mujer 2014. Las jornadas se llevarán a cabo el 6 y 7 de marzo en el Paseo Cultural Castro Barros. Autoridades provinciales y municipales dejaron habilitada la tercera etapa del Parque de Dinosaurios de San Agasta. Allí anunciaron que la inauguración se realizará el 10 de mayo. Se concretó la visita a las obras en Caminito, el acceso al Mirador, el estanque y el balneario municipal de Olta. La recorrida fue encabezada por el Ministro Néstor Bosetti.